¡Hola a todos! En el vídeo de hoy, toca ver que ha llegado en la Perchbox de este mes He dicho que estoy muy contenta porque vi que las cajitas iban a salir Creo que eran tres tipos de serie, creo que eran Sexo en Nueva York Juego de Tronos y otra más, no me acuerdo Girls can't remember Y yo no sé si a mí me mandaron el email o no, pero no me dejaron elegir Y yo quería la caja de Juego de Tronos y sin elegirla me ha tocado Así que estoy muy contenta Y vamos a ver qué hay Yo creo que lo que me hace más ilusión son los dos meses gratuitos de HBO Ya solamente con los dos meses gratis de HBO me han ganado Lo primero que veo por aquí es una máscara de pestañas de la marca ¿Cómo se pronunciará esto? Se lee Dukce, pero supongo que se pronunciará como Dukce Dukce, lo que sea Una de las marcas favoritas de los maquilladores profesionales Odio cuando dicen eso Porque siempre nos ponen en la boca a los maquilladores palabras que yo creo que no decimos siempre Es lo mejor, el consejo de los maquilladores, el no sé qué de los maquilladores Pues no, no todos aconsejamos cosas así Esta en su tamaño original cuesta 27 euros El diseño de su cepillo está labrado para separar las pestañas entre sí, alargarlas y definirlas Con efecto XXL Hombre, la verdad que el cepillo es un señor cepillo, ¿eh? Es un señor cepillo enorme Parece que sí que las va a dejar bien peinaditas El cepillo me gusta, me recuerda al Too Faced La... ¿Cómo se llamaba? Queen, something queen Blush queen, lo que sea No me acuerdo Pero bueno, ya sabéis que este tipo de cosas Maquillajes, cremas, lo que sea Si queréis que haga una prueba más a fondo Durante un día entero y os comentéis mi opinión y tal No solamente una primera impresión Me lo dejáis en comentarios y yo lo hago Y bueno, pues eso En su tamaño original cuesta 27 euros Sigamos A ver Naobai ¿Cómo no? Estoy un poco harta de esta marca Y de Kueshi y de Unani Porque todos los meses viene Una desestres Todos Que no digo que sean malas Pero a jugar Todo el rato Y bueno, este es gel de baño y champú Natural que limpia y protege la piel Con extractos de manzanilla A ver, ¿qué dice por aquí? Champú natural y ecológico Esto en su tamaño original Cuesta 15,80 Con un 99% de ingredientes naturales Este champú de Naobai Está formulado con extractos de manzanilla Que revitalizan y cuidan el cabello Respetando el pH natural de la piel Limpia en profundidad A ver a qué huele esto A ver si huele a hierbajos Me huele a hierbajos y me huele a dulce A un postre No, a mazapán No sé, es muy extraño Lo huele rico Es un olor extraño Es como a campo Y como a... Es como alguien llevando una tarta por el medio del campo A ver, una muestra de perfume Esta es la marca Notting Hill Femme La bandería inglesa Esto en su tamaño original cuesta 89 pavos Es la fragancia más lujosa de English laundry Y está inspirada en el barrio más emblemático especial de Londres Notting Hill Forma parte de la familia de las fragancias amaderadas Y eso lo podrás encontrar en Birchelux Bergamota, mandarina, jazmín y rosa Vamos a ver Wow Oh, Dios mío Qué bien huele Oh, me encanta Huele dulce Me encantan las colones así dulces Huele muy bien Me gusta Huele muy bien A ver, qué más por aquí Un trío de sombras De la marca Pop Beauty El último lanzamiento de una de las firmas británicas de maquillaje Con más flow del momento Un trío de sombras de ojos Que combina las distintas tonalidades del nude El color tendencia 2017 Joder, cuántos meses lleva ya siendo el color nude tendencia No, cuántos años, mejor dicho Yo creo que tengo esto ya O si no es esto, es algo muy parecido Pero yo me acuerdo que hace unos cuantos mesecitos Mandaron también un trío de sombras Así en color nude Que era bastante, bastante parecido Pero bueno Como son las más ponibles La verdad Tampoco me voy a quejar Y bueno En su tamaño original Creo que son 2, 4, 6, 8, 10 Y cuesta 24 euros la paleta De 10 colores Esto si lo puedo abrir Pues a lo mejor os lo enseño Sellado, bien sellado Aquí no se mete Nada Aquí no se cuela Ni una bacteria Mira con la esponjita Y esos son los colores Enfócate A ver que tal va Como siempre Sabéis Os lo repito en todos los vídeos Pero poste a darle de nuevo Cuando probéis productos en polvo Sombras, colorete Lo que tenéis que hacer es poner los dedos Solamente presionar Sin mover Y ya está Y así veis La pigmentación real Y bueno Yo aquí La verdad Mucha, mucha, mucha pigmentación No hay Está un poquito flojita Este que tiene Este de en medio Que tiene brillitos Esto es muy bonito Pero bueno Para que veáis bien los colores Voy a reflotar Que eso es lo que no se hace Porque si reflotáis Mirad Es como Un montón de pigmentación Pero en realidad no Y esos son los coloritos Tienen así como una Purpurina muy finita Así que bueno Lo que veo es que se difuminan Bastante bien Son fáciles de difuminar Y no No desaparecen Tendré que hacer Tendré que hacer algo Tendré que probarlas Mejor La marroncita Tiene como purpurina Entre dorada Y rosita Es muy bonita Si queréis que Que lo pruebe Y ya os hago un review Más extenso Lo he dicho Me dejáis un comentario Y yo os lo hago Lo siguiente De la marca So Bioethic Tratamiento facial Con aloe vera Esto vale 11,50 Estrenamos marca La firma de cosmética Bio Número 1 En Francia Es la nueva incorporación A nuestra familia 99% De aloe vera natural Madre mía Wow Contiene ácido hialuránico Perfecto tratamiento de día Deja la piel fresca Acobado mate en la piel Sin parabenos Siliconos Ni fragancias Sintéticas Viene un poquito vacía Porque me ha costado Me ha costado sacarla Y la he tenido que Aplastar bastante O sea Mucho producto La verdad no hay Dice que es para pieles normales Y mixtas Crema ligera Hidratante Dice que te hidrata Por 24 horas Y ya lo último Que veo Uh Que es esto Gel quema grasa Efecto frío De la marca Mirri Botica A ver Gel reductor Efecto frío Formulado con el mismo Y cariño De las antiguas Boticas farmacéuticas Podemos disfrutar Del cuidado corporal Más completo En un solo bote Este gel reductor Actúa como un potente Drenante Tonificante Y político Al generar Efecto frío En nuestra piel Mejora la circulación Y disminuye la hechazón En su composición Encontrarás Fucus Guaraná Ruscus ¿Qué es eso? Ventol Hiedra Y carnitina Puedes aplicarlo En las partes Del cuerpo Que quieras Brazos Audámenos Piernas Bueno ya sabéis Que normalmente Estas cremas Milagros No hacen Entonces Siempre hay que ser un poquito Escépticas con esto Vale Viene un poquito Venía sellada Pero Aquí el producto Se ha salido un poquito Parece una medusa Uff Que raro es La textura Dios Huele a menta Fuá Huele fuert Hue Vixloporú A mi mismo huele a eso Madre mía Es Te despeja La La nariz No Si fresca es Pero A ver Me estoy poniendo Para las piernas A ver Se 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 absorbe Súper rapidito Uff Madre mía Huele un montón A mentón Si queda fresquito Si Si Se queda frescor Aunque ya no sé Si funcionará Ahora se me queda una perna Más drogada que la otra Pues bueno La verdad que La caja Bastante completita Me ha gustado Yo creo que lo que más me ha gustado Ha sido el perfume El perfume huele muy bien Y lo que menos Pues yo diría Que la crema de aloe vera Pero no porque sea mala Ni mucho menos Sino porque Viene medio vacía Así que nada Yo creo que lo que Me queda de tarde Me voy a A ir a instalar HBO Y me voy a volver loca Yo sola Así que nada Si queréis probar esta cajita Recordad que siempre Os dejo en la cajita de información Códigos de descuento O códigos para que os manden regalitos Al pedirla por primera vez O lo que sea Todo eso está en la cajita de información Y nada Como siempre Suscríbete a mi canal Si no lo estás Todos los enlaces en mis redes sociales También en la cajita de información Y un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!